Hágale, hágale, él siempre discute conmigo en la tarima, hágale el rey, hágale hermano pues hágale, es un orgullo para mí presentarle a Omar Geli. Yo vengo como ignorante, yo vengo como ignorante, como ignorante he venido, si quieren verme contento quiero ser bien recibido. Yo vengo como ignorante, yo vengo como ignorante, como cuando le han venido, si quieren verme contento quiero ser bien recibido. Dime, lo de qué le da, quiso con arroz, dime, mamá, qué le da, el hiquito con arroz. Los evangélicos de ahora están bebiendo. Del cementerio para abajo, del cementerio para abajo, hay una nula compañía, no dejan salir los muertos ni de noche ni de día. Del cementerio para abajo, del cementerio para abajo, hay una nula compañía, no dejan salir los muertos ni de noche ni de día. Y dime, la ni que le da, periquito con arroz, ahí dime, la ni que le da, periquito con arroz. Ya sé que muchos se acuerdan de que el señor, que en esos días tenía yo problemas judiciales. Él estuvo aquí dos ratitos, lo que ya era mucho, y dije que, ¡te acabaste, cagüevela! Aquí me tienes, al hombre del cagüevela. Repito, al hombre del cagüevela, al hombre del cagüevela, ahí le dejo este mensaje. Todos los pájaros huelan, pero no cantan igual. Y dime, la ni que le da, periquito con arroz. Y pa' que canten como yo, tiene que comerse un pavo. Y Omar Gélez me le da, periquito con arroz. ¡Seguro, Omar! ¡Seguro, macho! ¡Seguro, periquito con arroz! Yo vengo como ignorante, yo vengo como ignorante, como ignorante venido. Si quieren verme contento, quiero ser bien recibido. Se la dejo ahí. El cagüevela con Omar Gélez, este es todo menor, ¿eh? Todo menor, Dios mío, ¿eh? Dejó con Omar Gélez, lo grabaron. Lo grabaron, ¿eh? Como nombre, Omar Gélez.